Se mantiene en 10 Y esto es para pararlo Ok, vale De momento los primeros puzzles Y ya puedo apagar el mechero De momento los primeros puzzles Han sido bastante intuitivos Bastante sencillitos Los dos primeros puzzles Ok, ok, ok Sí, sí, porque la presión bajaba una unidad Tocaba en 11, ahí voy yo De momento lo hemos sacado Esto era Facilito y demás No demasiado complicado Con cosas como estas fáciles Yo quizá, si no lo hubiera visto rápido Podría haber pensado En plan, no, porque quizá Tengo que matar al enemigo que está afuera Y me tira a su puta madre Y me pongo a hacer gilipollas Y lo complico de la hostia El que me haya What? He oído un ruido raro El que me haya visto jugar A otros juegos del estilo Sabe la de La de paranoias mentales Que me monto, tío Es que me monto Unas paranoias de cojones Vale, entonces Si salgo por esta puerta Voy con el Con el compi Y si salgo por la otra Voy con el De la silla de ruedas Así que voy a ir Con Con el Cura Ha cambiado No, esta es la No, sí que ha cambiado Vamos a ir a hablar con el Cura La oscuridad mata O sea, simplemente un poco de oscuridad Me sigue matando Yo creía que iba A haber encendido toda la luz de aquí Pero parece que no Parece que no Ahora podría interactuar Con los PCs Con algunos de ellos Aunque no están Vale Que haya electricidad No quiere decir que estén enchufados Claro Vamos a ver si nos dice algo Vas a encontrar lo que buscas en la biblioteca Como encuentro la biblioteca Están en el segundo piso del alaeste Usar el escenario del senón principal O deberás abrir la puerta De la sala de espera Y ahora ya hay electricidad Para abrir todas las puertas electrónicas Que hemos visto antes Hemos visto dos puertas electrónicas Así que por ahí Podremos continuar Ok ¿Podré Encender esta? No Vale, entonces toca matar Y a mí sabéis que Bueno, hace mucho que no guardo Pero a mí sabéis que no me gusta Gastar balas en el survival horrors Así que vamos a hacer Vamos a estrenar la palanca Espero que sea buena What the fuck No parece demasiado buena Ojo Me he comido ya tres hostias No sé yo si Es buena idea pelear No creo que haya sido muy buena idea Pelear Probablemente podría haberlo esquivado fácilmente Yo normalmente nunca Estoy en precaución ya Normalmente en juegos de este tipo Suelo esquivar a todos los enemigos Y no gastar nada de recursos Ni curaciones Ni munición Aquí probablemente ya vaya a tener que gastar Alguna curación Porque estoy en precaución Pero bueno Yo que sé Así probamos un poco el combate Entonces tengo que ir A las puertas Que estaban cerradas electrónicamente Vale Y esas eran Están cerradas del otro lado Eran dos La morgue Está cerrada desde el otro lado Las puertas que estaban Cerradas electrónicamente Había una por aquí Si no recuerdo mal Que mal rollo da La estatua esa Con la máscara de gas Había una por aquí Creo Ojo Que me muera Uf Ah no Este era el cadáver Este era el cadáver Ok Vale Vamos a buscar esas puertas Aunque ahora creo que va a haber enemigos Probablemente Apunta A que va a haber enemigos En zonas en las que antes No lo sabía El juego Casi seguro estoy Sigo teniendo que llevar el mechero ¿Por qué? Parece como que las luces están encendidas Pero no sé si Algunas zonas van a estar demasiado oscuras Esto era una puerta electrónica creo No vale Esta era la Aquí todavía no podremos hacer Nada Porque no me deja interactuar con esto El tirador no se mueve Hay símbolos sobre el ojo De la cerradura No me deja interactuar con nada más Y lo de los símbolos Con recordar el orden Para cuando Encuentre algo que hacer aquí Supongo que sea suficiente Alien Faraón Abejita What the fuck No había visto esto antes Diario de María No Si que lo vi Si que lo vi Creo 6 de junio Está la aterracción O no No lo vi No lo vi No lo vi Vale Vamos a Hay parte A y parte B No lo vi Esto antes Me lo había saltado 6 de junio 1963 Está aterrorizada Por lo que pudiera hacer William Cuando finalmente Viera mi piel desnuda Pero mis temores Serían infundados Me aceptó Incluso con las cicatrices En la espalda Dejadas por el látigo De mi padre Hostias Por supuesto William me preguntó Por qué me golpeaba Le expliqué Que el dolor Era para redimir Mis pecados William Nunca volverá A mirar a mi padre Del mismo modo Imagínate que Que pega O sea que Le dan latigazos A tu pareja Y te enteras de eso Yo no solo No miraría Al padre De mi pareja Con Con los mismos ojos Sino que Diría Bueno Lo hablaría Con mi pareja Y le diría A ver si tengo que hostiarle O algo Porque Hostias Su puta madre 1 de enero De 1967 William me prometió Que mudarnos A la mansión Donde se encuentra El hospital De la ciudad Sería lo mejor Para nosotros Que nos permitiría Pasar más tiempo juntos Claro Porque el tío Era un obsesionado Del trabajo Es lo que dijeron En otro documento Que nos permitiría Pasar más tiempo juntos En estos días Sin embargo Lo encuentro Pasando cada hora De vigilia En el trabajo Me quedo dormido Esperándolo por la noche Su pasión Por la medicina Ah no Espera Esto si que lo leí La otra vez Pero Solo leí la parte B Nunca leí la parte A Por eso me había parecido Como que Me lo había saltado Había leído la parte B Pero nunca la parte A Leí lo del final Y nunca leí lo del principio Ok Vale entonces Había intentado Ah no La puerta era Tenía un coso Que todavía no podía Hacer nada con él Y esta puerta electrónica Ya está abierta Vamos a ir por si acaso Con Con el lanza Clavos En la mano Y vamos a la sala de partos A ver que nos espera En la sala de partos Yo creo que aquí va a haber Enemigo Debería haber otro enemigo Por aquí Ojo Foto perturbadora Una foto Una foto de una enfermedad Junta a un paciente Todo bastante antiguo Un libro de registro Del equipo de mantenimiento Con un manchote de sangre Que flipas Minute book Y podemos mirar Las páginas 2 y 5 Lucas Houston A turno de tarde Mantenimiento eléctrico 21 a 45 Las enfermeras me dijeron Que una lámpara No funcionaba bien En la sala de maternidad Cuando encendí las luces Pude ver que una de las bombillas De la pared Estaba parpadeando Mientras me preparaba Para cambiarla Un hombre salió de la nada Y me agarró Por los hombros Empujándome hacia atrás Con una fuerza inimaginable Para alguien de su edad Me dijo que no la tocara No quería discutir con él Así que simplemente me fui No puedo dejar de pensar en ello ¿Por qué el viejo Me impidió tocarla? Debería comprobarlo Una de las luces Parpadeando Cuando fue a cambiarla Un viejo salió de la nada Y me impidió Ok Vale Está lleno de sangre esto La página número 5 No, la página número 2 A ver Hay un problema Con el generador eléctrico La presión del gas Debe ser exacta Para que desactive La presión correcta Está escrita en el panel de control Vale, no Creo que Sí que me había saltado El documento de antes Y estoy leyéndolo Como si fuera O sea En realidad es que O sea El El minutebook este Es el libro de la pava esta Donde va Almacenando todas las notas Entonces cuando quiero Revisar Notas diferentes Simplemente puedo Ir a una U otra No era que El documento que había pillado Tuviera esas dos páginas O sea que era 100% un documento Que me había saltado Y lo estaba yo pensando mal Esta es la sala de partos Y hay un cadáver ahí Que se va a levantar Bueno está muy bien hecho Es O no sé Ese yo creo que se levanta fijo Esos son más clavos Creo Ok Nada que investigar por aquí Ese pavo Está lleno de varios medicamentos Ese pavo se va a levantar Fijo Y me disparará Bebes Por el coño O algo Va a ser un enemigo Disparador de bebés ¿Puedo avanzar mientras? A ver Vale Mientras apunto No puedo Disparar Avanzando Solo puedo girar Se va a levantar Fijo El agua está desconectada Tiene algo en la mano Oh Este es el Del rigor mortis Que tenía algo en la mano Que no pudo El médico Abrirle la puta mano Espera ¿Qué tiene en el pecho? Esta Lo han dejado en medio De la operación ahí No lo han cerrado Ni nada Le hicieron la autopsia Y lo dejaron abierto ¿Y esto es morse o algo? Le meto el medio corazón En el pecho Y entonces Le empieza A palpitar Y abre la mano Porque No creo que le vaya a palpitar ¿No? Pero No Si está Si está muerto No vale Hay que hacer algo con esto Digo Le metes en medio corazón Y entonces empieza a funcionar El corazón Y abre la mano Y me deja coger el coso Hubiera estado guapo ¿Eh? ¿Qué hubiera sido eso? Supongo que está fuertemente cerrado Por el rigor mortis Este Se va a levantar igualmente Ah no Pero claro Esto es una máquina de electroshock Entonces activo la máquina de electroshock Le meto el puto corazón o algo Y hace con la mano Plonk Y no sé Vamos a electrocutarlo Hasta que Se levante Y me coma la cabeza De hecho Lo que tiene la mano Ahora que lo miro Es la manivela Para abrir la puerta del otro lado Me dice que no le cabe Tenemos que abrirle Con la palanca Aún más el pecho Hubiera estado guapísimo Le abrimos Con la palanca El pecho Dice No encaja Pues hago que encaje A tomar por culo Payaso Eh Hubiera estado guapo Mi lógica es aplastante No que sé Eh Papo Levanta No encaja el mechero tampoco Digo Si no encaja Te abro el pecho Bueno Yo he abierto una puerta Así que no estoy estuqueado De aquí Puedo continuar Vamos a probar al revés Vale Obviamente No Y si dejo pulsado Lo electrocuto del rotor No Vale Pues necesito Un forceps O algo así Yo que sé Lo que es No sé si se llamaba así Necesito algo Para abrirle el puto pecho Y meterle ¿Dónde está la trampilla? Ahí estaba la trampilla De hecho Vamos a ver Vamos a ver Porque esto se pone interesante Su puta madre Y yo debería pillar algo De ver What the fuck ¿Esos pasos son míos? Sí Eran míos Una cinta He guardado Cinta de unos 18 centímetros Que se puede utilizar Para registrar la información O sea Que 7 pulgadas Son 18 centímetros Que antes lo leí en inglés Uy Qué poco me gusta Esta habitación Es hoy que llevo Escuchando sonidos En mi casa Y no hay nadie En mi casa Desde hace un rato ¿Por qué se pone Tan turbio El puto sonido? Está subiendo demasiado Me voy a tener que quitar Los cascos Porque da cosita Da cosita Uf El espejo por detrás Vamos a mirarlo primero Parece que hay algún tipo De maniquí Bajo la sámara Resulta bastante inquietante No me digas Iba a decir Voy a mirar primero Por delante Pero Vale Vamos a hacer una cosita Por si acaso Una cruz detrás Del espejo No voy a interactuar Todavía con ella No me mataban Por no Por estar en la oscuridad Aquí hay que usar algo Yo que sé Lo primero que he visto No creía que iba Eh, espérate Ah, coño Joder Está bastante claro Lo que hay que hacer aquí Pero antes voy a mirar Por la espalda Porque Vale, ni siquiera se puede Interactuar con esto Está muy claro Lo que hay que hacer aquí Ahora me pregunto Qué coño va a pasar Cuando lo haga Estaba claro Lo que había que hacer aquí Estaba clarísimo Que iba a pasar algo de eso Lo sabía Estaba muy claro Que iba Espera Sí Estaba clarísimo Que iba a pasar eso Lo sabía Lo sabía Sabía que iba a haber Un screamer ahí Soy buenísimo Tío Soy vidente No era muy difícil Todo el grupo Cuidado Lo que se quedó Que iba a pasar Gracias.